... ... Nadie está a salvo del lobo, este ganadero palentino ha sido el último damnificado, 14 ovejas ha perdido esta semana, en tierra de campos nunca habían sufrido ataques, de ahí el susto, más aún cuando no ha sido un lobo solo, sino cuatro. Ya estamos asustados, hay muchísimo lobo, hay mucho, yo creo que esto deberían de o cuidarlos o empezar a mermar esta cabaña. Buenas tardes, ustedes han puesto nota a SACIL, a la atención sanitaria, es el séptimo sistema de salud mejor valorado de España. SACIL se acerca al notable con un 6,7 sobre 10, la mejor calificación se la lleva la atención primaria y en concreto médicos y personal sanitario. Los usuarios no advierten que la atención de SACIL se haya resentido en los años de crisis. Este barómetro del Ministerio de Sanidad y del CIS dice que gozan de las simpatías de los pacientes, pero hoy en su día, enfermeras y enfermeros hacen valer su preparación, que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Queda mucho camino por recorrer, para que realmente tengamos esa forma de que nos vean a nivel no solamente como enfermeras, que yo creo que eso sí que hemos conseguido hace años, sino a nivel de enfermeras especialistas. Primer día de Titirimundi en Segovia, un escenario internacional en el que cobran vida las marionetas y emergen decenas de representaciones. Arte teatral que no bajará el telón hasta el lunes. María Ramos, Segovia. Estos días en Segovia, un tambor de lavadora y unos zapatos se pueden convertir en un cocodrilo o en un coche, y una furgoneta en un teatro ruso improvisado. Es la magia de Titirimundi. Hasta el lunes vamos a ver 300 espectáculos de compañías de 16 países diferentes. Un vecino de Arenas de San Pedro muere ahogado en el río al intentar salvar a su perro. Se sospecha que pudo haberse golpeado o sufrido algún accidente al meterse en el agua, porque en este punto el río Arenal no cubre. Un frente sigue instalado en nuestra comunidad y eso se volverá a traducir en lluvias durante las próximas horas. Paulatinamente, eso sí, habrá más intervalos de sol, las temperaturas frescas para esta época del lunes. En deportes, el técnico del Real Valladolid destaca la importancia del partido contra el Albacete. Alberto López quiere olvidar los fantasmas del descenso con una victoria que rompa la mala dinámica del equipo. Pero bueno, al final hay unas tendencias también y el equipo tiene que intentar cortar cuanto antes esta sangría de puntos que estamos concediendo. Pero aún así, hay partidos por jugar y es un partido muy importante, es que eso es innegable. Paula Arellano será la única representante de Castilla y León en el Mundial de Gimnasia del próximo mes de junio en Corea del Sur. Le avalan los tres horas conseguidos en el Campeonato de España en la modalidad aeróbica. SACIL es el séptimo mejor sistema de salud de España. La nota se la han puesto ustedes, los usuarios, y es una décima más alta que el año pasado, por lo que roza ya el notable, un 6,7 sobre 10. De todos los servicios, el mejor valorado es el de Atención Primaria y con él los médicos de cabecera. Apreciamos sobre todo la confianza y seguridad que nos transmiten. Atención Primaria es el servicio mejor valorado, un 7,4. Notable obtiene también la asistencia hospitalaria con un 7 y los especialistas merecen un 6,9. Urgencias consigue un 6,3. El barómetro expresa además la preferencia de los castellanos y leoneses por la sanidad pública. Y la opinión más frecuente es que en todos los servicios la atención es prácticamente igual que hace cinco años. Y esto en los momentos que hemos vivido con los debates que se han producido en España en relación con la sanidad pública, con los recortes en la sanidad, con todos estos debates y con las valoraciones políticas que se han hecho, a mí me parece muy importante porque al final son los ciudadanos lo que opinan lo que opina. Destaca también la alta valoración de los profesionales en todos los servicios, aunque ganan los médicos de cabecera. La mayoría considera que la atención ha sido buena o muy buena en todos los ámbitos, aunque es en el hospitalario en el que más ciudadanos le han dado esa calificación, más del 90%, seguido de Atención Primaria, más del 89% de los encuestados. El consejero de Sanidad ha asegurado que continúan estudiando la posibilidad de establecer una unidad de radioterapia en Segovia. Saez Aguado ha dicho en un encuentro con altos cargos sanitarios en la ciudad del acueducto que serán los especialistas los que tomen la decisión final. A finales de mes presentarán una propuesta de mejora del transporte sanitario, están estudiando los contratos con las empresas y las rutas para tratar de que el tiempo que un enfermo pasa en los desplazamientos para recibir tratamiento oncológico no supere las cuatro horas. Este 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermería, una jornada internacional con la que este colectivo sanitario ha salido a la calle con un doble propósito. Por una parte, reclamar a las administraciones que protejan el desarrollo profesional de los enfermeros ante la situación creada por el recorte de plantillas o por el decreto de prescripción. Por otro, que los ciudadanos y especialmente los niños sepan en qué consiste su labor a través de talleres como los celebrados en Salamanca. Hay enfermeras en todas las áreas, en pediatría, en geriatría, en atención primaria, también en investigación. Hay que aportar esa visión enfermera, es indudable. Nosotros nos dedicamos a los cuidados del paciente, a los cuidados integrales, a los cuidados globales del paciente. Y eso también se transmite en la investigación. Rosa es enfermera en la unidad de apoyo a los investigadores de un hospital. Desde su despacho no atiende a pacientes, pero sí resuelve mucha burocracia. Las enfermeras han asumido responsabilidades en los centros sanitarios. Sería pesar medir, hacer todas las pantallas. En las consultas, poco queda ya de la imagen del practicante o el ATS, aunque sí mantienen una reivindicación. Queda mucho camino por recorrer, para que realmente tengamos esa forma de que nos vean a nivel no solamente como enfermeras, sino a nivel de enfermeras especialistas. Su especialidad es enfermería del trabajo y ejerce en un hospital. Enfocado fundamentalmente a prevenir todos los riesgos que ese trabajador pueda tener en su puesto de trabajo. Son dos ejemplos de las 9.500 enfermeras que cada día trabajan en la sanidad pública en Castilla y León. Hoy llegan buenas noticias en investigación biotecnológica. En uno de sus grandes centros, en el Instituto de León, se han presentado los primeros resultados de una investigación prometedora. Sus responsables aseguran que permitirá producir mejores fármacos para tratamientos antitumorales, antiinflamatorios o antialérgicos, por poner tan solo algunos ejemplos. Estamos reinventando la industria de los servicios. Grupo Norte. Nuestra pasión. Crear soluciones. Se llama Mycobacterium neoaurum y les ha costado dos años descifrarlo. Una microbacteria no patógena de crecimiento rápido que actúa como residuo en la elaboración del aceite de soja, similar al colesterol, pero fundamental para la producción biotecnológica de esteroides. Es como recomponer un libro con trozos de hojas, con trozos de hojas de un libro. Entonces aquí viene lo que es la bioinformática, que es lo que realizamos aquí, que es ensamblar esas hojas, esos trozos de las hojas del libro. Inbioteca ha coordinado un proyecto que forman cinco países europeos que permitirán obtener fármacos más avanzados, antitumorales, contra la osteoporosis, la menopausia o cánceres como el de mamá y colon. En enfermedades relacionadas con la edad, neurodegenerativas que antes no se conocían y para las cuales estos fármacos se utilizan. Por lo tanto, si conseguimos fármacos más baratos o mejor diseñados para ese tipo de enfermedades, vamos a conseguir tratamientos mucho más eficaces. Un descubrimiento que ya está utilizando Gadea Grupo Farmacéutico con plantas en León y Zamora, reduciendo los costes de producción un 20%. La posibilidad de utilizar este microorganismo o derivados de este microorganismo para la producción de esteroides diferentes a la testosterona. Esteroides a la carta que mejorarán la salud humana. Una mujer de 51 años permanece ingresada en este hospital de Valladolid tras ser agredida con un cuchillo en el vientre. La policía ha detenido a su marido como presunto responsable de los hechos. Tiene 68 años y no constan de él antecedentes penales ni ninguna denuncia por violencia de género. El Ayuntamiento de Valladolid ha invitado a los ciudadanos a concentrarse esta tarde en señal de repulsa por esta agresión. Conmoción en Arenas de San Pedro, en Ávila, un hombre de 52 años, vecino del pueblo, ha muerto ahogado esta mañana al intentar salvar a su perro. Ha sido en el río Arenal, a su paso por este pueblo del Valle del Tietar. Su cuerpo ha sido localizado a la altura del polígono El Martinete, en esta zona en la que nos encontramos. El hombre paseaba con un amigo cuando su perro se ha precipitado al agua. Al intentar salvarle, Ricardo, de 52 años, se ha caído al río y ha sido arrastrado por la corriente aguas abajo. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil, bomberos, policía local y protección civil. Las labores de rescate se han complicado por la fuerza de la corriente, tras las precipitaciones caídas en los últimos días. El fallecido es un hombre muy conocido en la localidad, ya que participaba de modo activo en la vida cultural y política del municipio. Tremendo susto hoy también en Salamanca, a causa en esta ocasión de un atraco. A estas horas todavía la policía sigue buscando al hombre, que esta mañana se llevó 1.200 euros de una sucursal de la Caixa. Errumpió de forma violenta en la oficina, portando lo que parecía un arma de fuego. Fueron momentos de enorme tensión. Un encapuchado irrumpía poco después de las 9 de la mañana, en esta sucursal, en el barrio Garrido de Salamanca. Encañonaba a los trabajadores con un arma de fuego, aún no se sabe si real o figurada, y exigía el dinero de la caja. En ese momento solo podía hacerse con 1.200 euros, con los que se dio a la fuga sin enseñar el rostro en ningún momento. Tras hacerse con el botín, el atracador salió a la calle amenazando de nuevo a los trabajadores con el arma para evitar que lo pudieran seguir por las calles aledañas. Según la descripción que han facilitado los empleados de la sucursal, la policía busca a un hombre de entre 30 y 40 años y de compresión atlética. Una de las empleadas de la entidad financiera sufrió como consecuencia de los dramáticos momentos un ataque de ansiedad, por el que tuvo que ser atendida. La Policía Nacional continúa investigando para dar con el asaltante y se confía en que la detención pueda producirse en breve. La última hora en la información de tribunales pasa por la sentencia del juicio contra el hombre acusado de incendiar el Monte Pajariel en Ponferrada en el año 2012. Pues bien, el juez ha absuelto al acusado después de que el jurado popular le declarase no culpable. Y hoy se cumplen dos años del asesinato de Isabel Carrasco. Fue el 12 de mayo de 2014. En febrero pasado, la justicia condenó a Monserrat González y a su hija Triana a 22 y 20 años de cárcel respectivamente. Esta última ha concedido una entrevista a un periódico de León en la que insiste en su inocencia. Fueron tres disparos que sacudieron León un lunes soleado de mayo. Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación y del Partido Popular en la provincia, cruzaba el río Bernesga en dirección a la sede del PP. A mitad de camino se le acercó por la espalda a Monserrat González y le disparó hasta cuatro veces. Yo decidí que la iba a matar. Si no, iba mi hija, entonces preferí ella. Monserrat consideraba que Isabel Carrasco le había hecho la vida imposible a su hija Triana Martínez, extrabajadora de la Diputación y militante del PP. Acoso político, laboral, fiscal e incluso sexual. El detonante, según ambas, como desvelaron en el juicio celebrado entre enero y febrero de este año. Triana intentó desvincularse del crimen, pero restos de pólvora y documentos sobre seguimientos la llevaron a ser considerada cooperadora necesaria y condenada a 20 años. Triana había recogido el arma homicida y la dejó en el coche de su amiga Raquel Gago, policía local que había estado en su casa media hora antes. Se encontraron por casualidad, sabía Gago que el arma estaba en su coche. El jurado dijo que todo formaba parte de un plan y la consideró cómplice. El juez, sin embargo, lo enmendó y le impuso tres años solo por encubridora y le otorgó la libertad provisional a la espera de los recursos. Ahora madre e hija han concedido una entrevista a la nueva crónica en la que Triana insiste en su inocencia. Dice que lleva dos años en la cárcel por la cara, por intentar evitar que su madre cometiera el crimen. Según el Mundo de Castilla y León, han vuelto a pedir también su traslado a Asturias. La palabra la tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, luego el Supremo. León, mientras tanto, intenta pasar página. No están acostumbrados a temer al lobo, pero esta vez ha venido a por ellos. Más bien a por un ganadero palentino de Bahillo, en tierra de campos. Ha perdido de repente 14 ovejas y muchos más euros en cercar su explotación por si los lobos vuelven. Porque esa es otra. Cuatro lobos habrían participado en este ataque. La tranquila rutina de Modesto se ha visto trastocada por el ataque de los lobos. Se siente asustado después de perder 14 ovejas. Teme que en el ataque intervinieron al menos cuatro lobos. Una sospecha que corroboran los vecinos que incluso los han visto en el pueblo. Vimos que efectivamente había cuatro comidas total. Dije, esto no hay un lobo ni dos, hay varios lobos. De hecho, aquí en el pueblo ya ha habido tres lobos que lo han presenciado mucha gente de vecinos. Ha habido una pelea entre ellos en el mismo pueblo. Además de la pérdida económica de los animales, este ganadero ha tenido que invertir en el vallado de la finca. Yo llevo aquí 20 años y hasta este año no he tenido yo que empezar a acercar y vallar y demás porque ahora ya estamos asustados. Porque hay muchísimos lobos, hay muchos. Yo creo que esto deberían de o cuidarlos o empezar a mermar esta cabaña porque nos están haciendo mucho daño. Una solución para evitar los ataques y alimentar a los lobos pasaría por instalar muladares. Sería una solución barata y beneficiaría a otras especies como los buitres. Al día siguiente ellos comieron cuatro y el resto se encargaron los buitres. Había como 80 buitres que hoy me hubiese gustado haberlos visto porque ahí hay una oveja. Y había esta mañana, a primera hora había y luego ya a último se ha ido a marchar. Los ganaderos piden responsabilidades a las administraciones y a los grupos ecologistas para controlar el exceso de población de lobos. Y en Zamora, la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a dos personas que traficaban con droga en las provincias de León, Valladolid y Palencia. Han incautado más de 400 gramos de cocaína y heroína de gran pureza y 13.300 euros en metálico. Han sido diez días de incertidumbre para los familiares de la pareja de españoles desaparecida en aguas de Malasia. Este jueves por fin han llegado buenas noticias. Marta y Miguel han sido localizados y se encuentran bien. Sus familiares todavía no han podido hablar con ellos pero se sienten felices y aliviados. Ha sido muy duro cada día más pero sobre todo por ellos porque nosotros sabíamos que estaban vivos y que no conseguíamos encontrarles pero sabíamos que iban a luchar hasta el final y lo han hecho. Si la leche te sienta mal, prueba leche Pascual sin lactosa. La única con vitamina B6 para que disfrutes de tu día con vitalidad. Ahora Pascual sin lactosa a un superprecio. Lejos de enfriarse, se eleva el tono del PSOE contra la Junta de Castilla y León por la polémica partida de gastos diversos del año 2014 que suma 8 millones de euros. Los socialistas dicen que es repugnante que se justifiquen en parte esos gastos por los 1.200 menores que la comunidad tiene en acogida. El Ejecutivo le reprocha su falta de conocimiento porque todo dice está justificado y fiscalizado y le pide que no siga con su ida hacia adelante. Lo que tiene que responder la señora Valdeones y atender a los menores en acogida es gastarse cientos de miles de euros en joyerías, en el corte inglés, en H&M. Están todos absolutamente justificados. Le pueden gustar más o menos al señor Tudanca pero de verdad que de esto no haga política. Precisamente ha sido transparente para eso. Para que claramente, que es difícil de entender, yo entiendo que el señor Tudanca nunca ha gestionado nada y puede no saberlo. Me parece indignante en términos políticos que el señor Tudanca insista en requerir en algo, en lo que ha sido un error de apreciación por absoluto desconocimiento de cómo funciona esta Administración. Rosa Valdeón también se ha referido hoy a la instrucción que se sigue por las supuestas irregularidades en la adjudicación del edificio de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda. El despacho de arquitectos al que se encargó su diseño ha reconocido que conocía el pliego de condiciones antes de que salieran adjudicación. La Junta no descarta personarse como acusación. De momento ya ha iniciado una investigación interna y dice que habrá total transparencia si los grupos parlamentarios piden la comparecencia de la consejera. Si es necesario, sin ningún problema. Es decir, las explicaciones van a estar, ya le digo, no solamente porque las pide el juez. Lo que nosotros sí somos es muy respetuosos, en este caso, con un procedimiento judicial. Creemos que cuando está en manos del juez debe ser el que pida, el que valore, el que al final se enjuicie y se pronuncie. La Junta, en este tema, tiene clarísimo que hasta el final. Es decir, que sabemos que puede haber haber ido irregularidades. Están en el juzgado. Cuando nos lo diga el juez, actuaremos. Juan Vicente Herrera será el primero en comparecer en la comisión de investigación por el Hospital de Burgos. El Partido Popular lo va a proponer así y se votará el próximo jueves, además del orden de las otras 50 comparecencias previstas. La ronda comenzará en plena precampaña, parará en campaña electoral y se retomará tras el 26 de junio. Este grupo entiende que no tiene nada que ocultar y que hay que poner en valor el momento político en el que se van a producir esas comparecencias. Tan es así que vamos a proponer que sea el propio presidente de la Junta el que inicie las comparecencias en el seno de la comisión de investigación. Los grupos de la oposición van a volver a pedir la comparecencia del exdiputado Vicente Martínez Pujalte, en este caso, en la comisión de investigación conocida por la trama de las eólicas. Y lo harán después de que la Fiscalía de Valladolid les haya acusado tanto a él como a su denunciante, la exsenadora Ana Torme, por delitos de falsedad y de cohecho. El Partido Popular haría bien en rectificar y aceptar aquella petición de comparecencia del señor Martínez Pujalte que hizo el Grupo Parlamentario Socialista hace meses. Pues que los dice la propia Fiscalía que es una persona que está implicada en esta trama de corrupción, con lo cual nosotros, por supuesto, solicitaremos la comparecencia del señor Pujalte. Somos respetuosos con las decisiones judiciales y, en este caso, incluso creo recordar que esa propia decisión lo que señala es que este es un asunto que no corresponde ni a Valladolid, Castilla y León y, por tanto, se remite al ámbito de Madrid. Hoy hemos conocido el informe de gestión de la sociedad pública SOMACIL a través de este organismo. La Junta invertirá casi 187 millones de euros en el mundo rural durante esta legislatura. Dinero que irá a parar a proyectos de depuración de aguas, plantación de choperas o actuaciones de eficiencia energética. Actuaciones de infraestructuras de agua y depuración, 191 millones de euros, deficiencia energética, 46 millones de euros en redes de calor y 34 en alumbrado, plantaciones de choperas, casi 17 millones de euros, 9.400 hectáreas de choperas se han plantado durante estos años con 400 propietarios públicos y 190 privados. El Comité de Empresa de Lauqui ha cerrado un calendario de medidas de presión que emprenderá hasta final de mes para convencer a Lactalis de que mantenga la actividad en la fábrica de Valladolid. Entre ellas, actividad política aquí en las Cortes y también en Bruselas. Los representantes de la multinacional ya conocen por boca del Comité estas actuaciones. Tres horas de reunión no han servido para mover un ápice las posturas. Lactalis sigue insistiendo en cerrar, recolocar a parte de la plantilla en la fábrica de quesos que tienen empeña fiel e indemnizar al resto. Nosotros se lo vamos a recoger porque estamos en un periodo de formal, pero una cosa es que lo recojamos y otra cosa es que lo estudiemos. Se vino ofreciendo muerte y miseria y claro, nosotros no podemos estar todos, no queremos hablar de eso. El Comité de Empresa, sabedor de que quedan dos semanas para cerrar el periodo formal de negociación del expediente de extinción de empleo, redobla esfuerzos. Viajará al corazón de Europa, Bruselas, el día 24, para recibir apoyo parlamentario. Es una petición a la Comisión Europea para que investiguen el caso Lactalis, los subvenciones que habían tenido a nivel europeo. Los franceses, la dirección francesa, no puede permanecer insensible a estas medidas. Habrá también una jornada de juristas este martes y una proposición no de ley conjunta en Cortes el miércoles. Pero la representación de la empresa sigue sin conceder una reunión al gobierno regional. Parece que están riendo del primero de nosotros, segundo del presidente de la comunidad, tercero de la comunidad y que somos todos. Por lo tanto pedimos a Lactalis que reconsidere su posición. Por eso el Comité sigue pidiendo unión. Y les está sorprendiendo y sacando de sus casillas y día a día lo vemos en las negociaciones la respuesta social. Ellos eso no lo podían tener calculado. La próxima reunión entre Comité y Lactalis este martes por la mañana. Fuera se seguirá escuchando esta consigna. La UCI no se cierra. La llegada de la tecnología a las aulas está revolucionando la forma de dar clase y el papel también de profesores y de alumnos. El sábado llega a Salamanca el tour Docentes Innovadores de la Fundación Telefónica. En este evento los educadores compartirán experiencias sobre esta transformación de la enseñanza. Es un cambio sin prisa pero sin pausa. Con la tecnología integrada en el aula es el principio del fin de los apuntes, de memorizar sin más y de los contenidos homogéneos. Los profesores se preguntan cómo enseñar, para qué y cuál es ahora su papel en clase. La tecnología no es el fin último. Lo importante es cómo el profesor combina tecnología con metodología. Combina tablets o plataformas educativas con pedagogía. Solo el 14% de los centros educativos fusiona tecnología y pedagogía en todas las áreas. El tour Docentes Innovadores hace parada en Salamanca para mostrar casos de éxito, en los que los alumnos aprenden y se comprometen con la comunidad. Será la primera lección, el concepto de aprendizaje servicio. Consiste en orientar la actividad pedagógica alrededor de un proyecto, es la parte de aprendizaje, pero donde la finalidad y el objetivo aspiracional de ese proyecto tenga que ver con el entorno en el que está la escuela, con lo social. Las inscripciones siguen abiertas y son gratuitas y ayudarán a los docentes a volver a clase y seguir transformando el sistema educativo. Telefónica ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas, la primera bajo la presidencia de José María Álvarez Payete, sucesor de César Alierta, que renunció al cargo en el mes de abril. Álvarez Payete ha garantizado que el endeudamiento de la compañía mejorará gracias a la generación de caja prevista y a otras operaciones, como la posible salida a bolsa de Telsius, una de sus filiales. Precisamente ayer la Comisión Europea bloqueó la venta de EO2, la filial británica de Telefónica. Nisan comprará un 34% de Mitsubishi por 2.000 millones de euros. Esta operación transformará la actual colaboración entre ambas compañías japonesas y permitirá afrontar el momento complicado que vive Mitsubishi por la manipulación de los datos de consumo de carburante de sus coches. Con esta compra, la alianza Renault-Nissan entra en el club de los productores de más de 10.000 millones de vehículos al año. En él están Toyota, Volkswagen y General Motors. La cláusula de renuncia a los intereses de demora del plan de pago a proveedores se ajusta a la norma. Lo afirma el abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, que ha hecho público hoy su dictamen. Asegura que el plan era voluntario y quienes no se acogieron ya han cobrado su deuda con intereses. Si la sentencia final confirma este dictamen, las administraciones no tendrán que abonar unos 3.000 millones de euros. Encuentro protocolario entre el presidente de la Junta y el del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como cada vez que se renueva mandato, Juan Vicente Herrera ha recibido al presidente del TSJ. José Luis Concepción fue reelegido el pasado 28 de enero por tercera vez consecutiva. Y hoy en Génova, Junta Directiva Nacional ante la que Rajoy se ha presentado y ha presentado al PP como garantía de un buen gobierno para España y de continuidad de la recuperación económica iniciada. El líder popular no solo tira de datos económicos como hizo antes de los comicios de diciembre, sino que como entonces vuelve a advertir frente a experimentos adanes y radicales. Para Mariano Rajoy, la del 26 de junio es una lucha entre dos opciones, la moderación y la cordura que abandera su partido. O deslizarnos hacia la incertidumbre, la inseguridad y la inestabilidad. Y en ese voto útil al que apela, el PP ha lanzado un mensaje directo a los jóvenes potenciales votantes de Podemos. Desde luego no puede haber ni un solo español que no pueda estudiar por razones económicas. Y ha situado la educación como segundo gran objetivo después del empleo. El líder popular desactiva al PSOE como rival, al menos en su discurso ante la Junta Directiva Nacional. Solo lo ha nombrado para tachar de Bodevil estos últimos cuatro meses y para dar sus propuestas por agotadas. Que son políticas radicales, pasadas de tiempo y que lo único que producen es miseria en el conjunto de los países. Alusión tácita también a Ciudadanos. Hay algunos que piensan que son los primeros hombres puestos por Dios en la tierra. Y la experiencia es lo que el PP venderá en campaña, de forma austera, a Visar Rajoy sin banderolas. Porque nuestro ego es bastante menor que el de otros. Pero sí con el envío a casa de papeletas. Margarita Robles, magistrada del Supremo, será quien ocupe el codiciado puesto número dos por Madrid junto a Pedro Sánchez. El líder socialista recupera a la juez leonesa dos décadas después de su paso por el gobierno de Felipe González. Sánchez cierra también el que podría ser su gobierno del cambio. Un equipo que presentará el domingo en Barcelona. De él forma parte José Borrell como virtual ministro de Exteriores, Jordi Sevilla de Economía y Rafael Bengoa de Sanidad. La mitad de este equipo serán independientes. La juez aterriza en las listas del PSOE con ganas de cambio. Ahora lo único que me importa es que esta sociedad sea más justa, que se luche contra la corrupción, que al juez español, que a los jueces y juezas españolas se les den medios para luchar contra la corrupción y sobre todo que se luche contra la desigualdad. Las bases de Podemos e Izquierda Unida han dado un sí rotundo al matrimonio entre ambas formaciones. En el caso de Podemos, el 98% de los que han votado han refrendado a la coalición. En Castilla y León han sido más de 5.000 personas, un 97,2%. En Izquierda Unida, el 88% han dicho sí en España, algo menos en Castilla y León, con un apoyo del 85%. Eso sí, mientras que en todo el país la participación no ha superado el 30%, en nuestra comunidad ha rebasado el 40%. El líder de Podemos en Castilla y León ha ofrecido al responsable del PSOE, en nuestra comunidad, ir de la mano al Senado para romper la hegemonía del Partido Popular. Y si a nivel nacional la respuesta de Pedro Sánchez fue rápida y contundente, la que le ha dado Tudanca a Fernández ha sido también fulminante. Desde nuestra comunidad autónoma también hacemos ese ofrecimiento al Partido Socialista de Castilla y León para componer esas candidaturas al Senado porque consideramos que es fundamental. Me parece muy poco serio y me parece osteno por parte de Podemos estar en estos Juegos de Poder y de Sillones. Nuevas declaraciones en el caso no. Hoy era el turno del exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Asegura que no sabía que Urdán Garín cobraba por apoyar la candidatura de la capital a los Juegos Olímpicos. Según Gallardón, toda la familia real, también las infantas, colaboraron con el proyecto. Todos los miembros de la familia real y de la familia del Rey colaboraban directamente con la candidatura y por lo tanto tengo que decir que sí, que hubo una colaboración efectiva, efectiva por parte de un Iñaki Urdán Garín. Lo que tengo que decir es que lo que nunca supimos en el patronato es que esa colaboración, al igual que todas las demás, estuviese respaldada por algún tipo de convenio o por algún tipo de retribución. En Brasil, Michael Temer ha tomado ya posesión de su cargo al frente del gobierno interino tras la aprobación del impeachment contra Dilma Rousseff. Tras ser apartada del gobierno por el Senado, Rousseff ha defendido su inocencia en una comparecencia ante los medios de comunicación. Ha dicho que todo el proceso ha sido una farsa jurídica y ha dejado claro que Temer estará al frente del gobierno un máximo de 180 días y que carece de legitimidad porque no ha sido elegido por las urnas. Mirandés y Numancia, vamos ya con los deportes, siguen preparando sus respectivos compromisos del sábado ante Oviedo y Zaragoza, decisivos ambos para sus aspiraciones de luchar por el playoff de ascenso. Por abajo, el técnico del Real Valladolid ha destacado la importancia de sumar los tres puntos contra el Albacete para sellar la permanencia. El Real Valladolid sigue trabajando con la vista puesta en el Albacete. Los blanquivioletas no deben dejar escapar más puntos en casa y están obligados a ganar a un rival de la parte baja. El equipo tiene que intentar cortar cuanto antes esta sangría de puntos que estamos concediendo. Tras una temporada difícil, esta vez la afición arropará al equipo. Los de Alberto López tampoco pueden fallar. Si el rival viene de visita y ve que hay un muy mal ambiente con el equipo, ya le estás regalando parte de partido. El Mirandés también se la juega. Los de Terrazas visitan el Carlos Tartiere y sueñan con alcanzar la sexta plaza que defiende al Real Oviedo. Marcan el sexto puesto, son cinco puntos, jugamos en su campo, pues es que le ganemos también el goberaje. Lleva un partido muy, muy, muy importante para nosotros. Mientras más cerca nos encontramos del final, cogen más relevancia. El Numancia, con un punto menos que los de Anduba, también apura sus opciones de alcanzar la promoción. Los de Arrasate reciben a un Zaragoza en alza en busca del ascenso directo. Está muy concienciado, está trabajando bien durante la semana y yo creo que eso se ve, la ambición de los jugadores, que quieren mirar para arriba. El delantero cedido por el Español es una de las dos alternativas, junto a Aquino, que baraja Arrasate como recambio del sancionado Álex Alegría. Las derrotas de sus rivales directos mantienen vivo a estudiantes en la CB. Por arriba el Barça retiene el liderato tras una jornada plácida para los favoritos. Los azulgranas resisten el empuje de Valencia y de un Real Madrid de récord. El Barça aguanta el liderato de la Liga Endesa en una jornada donde vencieron los tres candidatos al primer puesto. Navarro y Abrines comandaban una trabajada victoria ante el Herbalaiz Gran Canaria. Los insulares, liderados por Omic, llegaban al descanso con ventaja. Xavi Pascual perdía los nervios y se marchaba expulsado por una doble técnica. Íñigo Zorzano tomaba el mando de un Barça que en la recta final subía su intensidad defensiva hasta certificar una victoria vital para sus intereses. A un triunfo se mantienen Real Madrid y Valencia. Los blancos superaban al Montaquiz Fuenlabrada en un partido para la historia. El conjunto del aso se fue hasta los 129 puntos, la mejor anotación de la Liga en el último cuarto de siglo. Eso le permitía también establecer un nuevo récord de valoración y al Chacho Rodríguez batir la plusmarca de asistencias en un partido, con un total de 19. Mucho más sufrida resultaba la victoria del Valencia en Zaragoza. Los taron ya muy acertados en el triple, llegaron a disfrutar de 17 puntos de ventaja en el último cuarto. Sin embargo, en un impresionante sprint final, el Kai apretaba el partido hasta el extremo. Tomás Bellas desperdiciaba un lanzamiento sobre la bocina para forzar la prórroga. La lucha por las dos últimas plazas de play-off sigue en un puño, al igual que la pugna por la permanencia. Las derrotas del río Natura Mombus y del Manresa mantienen con esperanzas de salvación al Movistar Estudiantes. Paula Arellano, triple campeona de España en la modalidad aeróbica, representará a Castilla y León en el Mundial de Gimnasia en Corea del Sur. Una aventura más que costosa. La Federación Española solo subvenciona a deportistas absolutas, así que tendrá que hacer frente a todos los gastos de su bolsillo. Paula Arellano será la única representante de Castilla y León en el Mundial de Gimnasia de Corea en la modalidad aeróbica, una disciplina de reciente creación que quiere llegar a ser un día olímpica. Es un deporte relativamente nuevo, la rítmica tiene mucha historia, artística también, este deporte no es tan antiguo como esos, pero cada vez se va haciendo un hueco. A la Soriana le avalan los tres oros conseguidos en Valladolid en el Campeonato de España en las modalidades de individual, parejas y grupo. Viaja a Corea sabedora de que habrá un gran nivel, pero con mucha ilusión. El individual, hacerlo bien, no fallar, que es el objetivo de todos los campeonatos, pero allí no puedes ir pensando en pasar una final porque no, hay muchísimo nivel y bueno, a ver, nada es imposible, pero hay que ser realistas. La gimnasia aeróbica ha experimentado un gran crecimiento en Soria hasta el punto de que ya es una referencia a nivel nacional en categoría base con los clubes Duero y Soria. Valencia es la gran dominadora en categoría absoluta. Cruz Roja Ávila, con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se conmemoran hoy, ha realizado un acto de reconocimiento de la labor humanitaria. Un total de 32 instituciones y personalidades de la provincia bulense han sido distinguidos por su apoyo desinteresado con esta institución. Entre los reconocidos se encuentra la 8 de Ávila por su implicación y colaboración con Cruz Roja. El Fórum Evolución ha acogido esta tarde la ceremonia de entrega de los premios Ciudad de Burgos, con los que el Ayuntamiento trata de reconocer a las personas y colectivos que más destacaron en 2015. El premio Embajador del Año ha recaído en la Fundación Aksha por su concurso de pintura Catedral de Burgos. La categoría de creatividad ha sido para la Asociación Sociocultural Berbiquí, la de Desarrollo Sostenible para la Fundación Caja Rural y la de Convivencia para Síndrome de Down Burgos, por su trigésimo aniversario. También hay un nombre propio, el de Isaac Casado, creador de la web Burgos en el Mundo, que se lleva el de conocimiento e innovación. Comunicarnos algo que está en nuestra propia naturaleza puede ser una barrera para personas con movilidad reducida o dificultad en el habla. Un obstáculo que el CSIC, junto con sus socios Bicontech e Iris Bond, está tratando de derribar a través de un sistema que utiliza las webcams de nuestros dispositivos móviles y ordenadores. Acaba de recibir del gobierno 700.000 euros para su desarrollo hasta 2018. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Cómo funciona? En la meta de este proyecto está facilitar la comunicación a personas con enfermedades como la asquerosis múltiple o la parálisis cerebral. Buenas tardes. Estamos con Ramón Ceres, profesor investigador del CSIC, uno de los investigadores que está participando en este proyecto. Buenas tardes, Ramón. ¿Cuál es el fundamento, el funcionamiento de este dispositivo, de este sistema? Bueno, aquí lo que tratamos es de poner a punto, diseñar y desarrollar un sistema de seguimiento ocular, de detección, de orientación de la mirada del usuario, para de esta forma poder acceder al ordenador, poder controlar el cursor. Una vez que esto se puede hacer, pues el ordenador, el computador, abre ya una serie de posibilidades prácticamente ilimitadas. Es decir, que sustituimos el ratón por el movimiento de los ojos. Eso es, detectando la orientación de la mirada, la detección del ángulo al que están mirando los ojos a la pantalla, pueden señalar un icono, pueden señalar una letra en un teclado virtual de la pantalla, y así, pues, componer texto o desencadar acciones del computador. ¿Cuál es la innovación de este dispositivo y cuáles son sus posibilidades para una persona, como decíamos, con esclerosis múltiple? Bueno, las principales innovaciones son que, hasta ahora, esto se hacía utilizando cámaras infrarrojas y un dispositivo externo de un coste relativamente alto y sofisticado. Y ahora lo que queremos, lo que estamos tratando de hacer es de hacerlo precisamente con la webcam, con la cámara que incorporan los dispositivos personales, computador, tablet o teléfono incluso. Esperemos tener resultados en los tres años de proyecto. Esperemos que sean satisfactorios. O sea, que podemos confiar en que este dispositivo esté en la calle en este tiempo, en un periodo de tres años. Bueno, si no, justo al final del proyecto, pues, quizás un año o dos después, esperemos que sea ya una realidad, que sea un producto en el mercado, si no al 100% de los objetivos que tenemos previstos, sí en una buena parte. Es decir, que esto puede funcionar para distintas personas, para mayor o menor colectivo, en función de los resultados que consigamos. Pues, muchas gracias. Nos quedamos con esa fecha de la esperanza dentro de tres años, quizás un poco más, en el que podamos contar con este dispositivo que, sin duda, va a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple o parálisis cerebral. Gracias. La tecnología que nos sigue dejando boquiabiertos. Que León es considerada la cuna del parlamentarismo europeo lo reconoció la UNESCO en 2013. También las Cortes lo celebraron con un pleno en la colegiata de San Isidoro hace unos días. Y con el mismo motivo, hoy la sociedad leonesa reivindica en Madrid su historia y sus valores. León quiere que todo el mundo sepa que en el año 1188 acogió el primer parlamento y para divulgar ese hecho histórico, aquí en plena Gran Vía Marileña, celebra un acto ante aproximadamente 300 asistentes. Reivindicación de una tierra y de una historia. Incluso se ha pedido que León sea la sede permanente de las Cortes de nuestra comunidad autónoma. En cualquier caso, un evento festivo en el que se da a conocer la capital leonesa y la provincia. Y también recursos como la Cueva de Valporquero, que celebra su 50 aniversario, o su cocina, que opta al título de Capital Española de la Gastronomía para el año que viene. Queremos conmemorar nuestras Cortes, exhibirnos en Madrid, exhibir nuestros productos, cedidos generosa y abrumadoramente por los infinitos productores que hay en León. Dar un paso más, que es el de plantear la posibilidad de que León se convierta en capital de la gastronomía. Creo que esta es una iniciativa que ya conocemos en Castilla y León. Esta iniciativa tiene ese objetivo de difundir, apoyar e impulsar todos los valores que nuestra ciudad tiene y que nuestra provincia tiene. Marionetas, títeres y cuentacuentos pasean desde hoy por las plazas y las calles de Segovia. Es el primer día de Titirimundi, un festival que cumple 30 años. Un año más, compañías de todo el mundo nos muestran en Castilla y León el arte de manipular muñecos con hilos. María Ramos, buenas tardes. En esta edición, ¿cuál es el país invitado? Buenas tardes. Este año es Rusia, uno de los países con mayor tradición titiritera del mundo. Solo en San Petersburgo hay 25 teatros dedicados exclusivamente a los títeres. Pero aquí hasta el lunes vamos a ver espectáculos de más de 16 países y no todos son marionetas, porque hemos comprobado que los titiriteros tienen esa magia de reciclar cualquier objeto para contarnos una historia, ya sea en una plaza, en un teatro o hasta en una furgoneta. Esperan para entrar al teatro, que es una furgoneta rusa. Estos titiriteros llevan ocho años recorriendo Europa con sus mini marionetas. Muchas ciudades en Rusia, Europa, Poland, Alemania. Lo importante en Titirimundi no es el lugar donde se cuenta la historia ni los materiales. Son materiales reciclados, botellas, zapatas. Los niños son más fuertes cuando él conduce un crocodilo que se abre la boca. Con un poco de imaginación hasta nos olvidamos de que estos trozos de espuma son letras. Los titiriteros en estos últimos años, con el teatro de objetos y la entrada de las nuevas tecnologías, pues ha tenido un gran boom y una gran evolución. El titiritero es volver otra vez a jugar como cuando jugábamos a ser niños. La música conecta con las emociones de las personas y hace que las escenas tengan más sentido. Este titiritero, por ejemplo, es la tarara. La tarara sí, la tarara no. Este costurero salmantino ha tirado del hilo para recuperar canciones populares que estos días se mezclan con las tradiciones de 16 países. Es el universo de Titirimundi. Así nos despedimos. Feliz noche. Hasta mañana.